Había que cambiarle la cara a Tigre, lo lograron, sobre todo en el segundo tiempo. Sí, bueno, creo que estaba un poco pesado, creo que en el primer tiempo no teníamos ritmo, Belgrano se paró bien, nos ganaban los rebotes, mitad de cancha, y bueno, por suerte en el segundo tiempo pudimos adelantarnos un poco más y encontramos algunos espacios, ¿no? Escuchaba recién a uno de los chicos, este triunfo es clave, quizás había que volver a ganar el visitante, confirmar lo que habían hecho también contra la NUF hace dos fechas. Sí, por supuesto, creo que es duro cuando en lo personal, por lo menos creo que todo el equipo, cuando somos irregulares, darle una alegría a la gente como la de la NUF y después perder de local casi sin poner las manos contra la NUF, es algo difícil, y bueno, hoy por suerte pudimos ganar una cancha difícil y dar los tres puntos, ya los tres puntos de victoria, que era lo que queríamos, ¿no? Sí, creo que para cerrar el campeonato de la mejor manera, pensando en lo que viene. Sí, quedan dos partidos más, el objetivo era intentar ganar los tres, ahora tenemos uno de local, Rafael, y después cerramos contra estudiantes, así que pensando en eso, intentar sumar estos dos partidos que no quedan, sumar puntos los dos, ¿no? Bueno, hoy en el primer paso, Facu, felicitaciones por el partido. Muchísimas gracias a ustedes.